Hoy traemos un capítulo más de la sección Desmenuzando el libro. ¿Quieres saber el día de hoy qué libro desmenuzaremos? Bueno, pues sigue viendo. Suscríbete y comenta. La astucia de la bella Shazman, que noche tras noche sabe mantener la atención del monarca hasta dilatar en el tiempo su propia ejecución, permite el rico collar de cuentos y cuentos que forman esta bella colección clásica. Su diversidad permite resumir la esencia de antiguas culturas milenarias, como las de India y Persia, enriquecidas por el ambiente fastuoso del mundo musulmán del medievo. Las mil y una noches es de autor anónimo y es la editorial Grandes Clásicos. Es un libro con bastantes páginas. Tiene aproximadamente 572 páginas de lectura. Este libro es una joya que deben de tener en sus casas. Vamos a decir de esta historia que hasta el siglo XVIII fue cuando se decidieron a traducirla del árabe a otros idiomas. Fue ahí cuando la mayor parte del mundo empezó a conocer esta historia. Como la mayoría de las historias de origen oriental, esta no fue la excepción. Y se centra en una historia principal de la cual se desata todo lo demás. Que la historia te envuelve desde el principio. Como ya dije anteriormente, se basa en una historia central de la cual parten las demás narraciones. Cada narración tiene sus propios personajes, pero todas están entrelazadas con la central. Entonces esto te permite ir conociendo muchísimo más y más respecto a esta historia, respecto a estas culturas. Lo más valioso de este libro es que te va a permitir imaginar todo el tiempo, de acuerdo a todas las circunstancias que van pasando en la historia. Estás imaginándote los lugares, los momentos, los banquetes, los palacios. Todo y cada cosa que te lo dice, la manera en que lo describe es tan exacta que puedes imaginar los colores, las texturas, los olores que rodean ese ambiente. De verdad es un libro que no te puedes perder. Creo que eso es lo más importante de él. Aporta a tu imaginación algo inigualable. Otro pro es que tiene muchas historias en una. Esto, si tú no te gusta tanto leer o te aburra un poquito con la continuidad, bueno, este tiene esa ventaja. Que como son historias cortas, rápidamente se acaban y vas entendiendo la historia principal. Pero así, digamos que el tiempo se te pasa muchísimo más rápido. Si tú eres un lector de años, créeme que este libro lo vas a acabar en un dos por tres. Otra ventaja es que te permite conocer la época, la cultura árabe, cómo se manejaban, cómo vestían, lo que ellos pensaban, la manera en que se comportaban ante los demás, las jerarquías que había, los trabajos en los que se enfocaba la gente de esos pueblos, etc. De verdad, está rica en todo ese tipo de información. Esta historia vale muchísimo la pena por ese contexto que te aporta, aparte de contarte esa historia. Es una historia clásica que debes de leer y que en cualquier momento o en cualquier contexto se presenta, se puede hacer presente. Y eso te va a facilitar mucho. Al momento de que tú la leas, créeme que va a ser muy fácil de entender el lenguaje, el vocabulario. Otra ventaja que tiene es el vocabulario. Es un vocabulario muy fácil, muy sencillo de asimilar, de comprender. Sí tiene modismos o lenguajes árabes, evidentemente, pero tanto el traductor como el editor se enfocan en dejarte en la parte de abajo el pie para que tú entiendas de qué hablaban en ese momento. Los contras que podemos decir que tiene esta historia es que si a ti no te gusta mucho saber o conocer un poco más de la cultura oriental, bueno, este libro no te va a favorecer del todo porque sí hace mucha referencia, evidentemente, a esa cultura. Otro contra es que es muy largo y si tú vas iniciando, quizá eso te desanime, pero créeme, dale una oportunidad. El número de páginas no tiene que ver con las historias que te van a envolver en el primer momento que empieces a leerlo. Otro contra es el precio. Es un poco costoso. Trata de conseguirlo en bazares o en otros lugares donde ya sea de segundo uso y así te salga un poco más económico. Por ejemplo, yo lo conseguí en la plazuelita, en esa callecita que está frente al caballito en la Ciudad de México. No me sé su nombre, muy bien. Pero en esa callecita venden un sinfín de libros en muy buen estado, ya de segunda mano, algunos sí son nuevos, pero yo lo conseguí ahí y me salió súper económico, 60 pesos. Entonces creo que es una buena opción si tú no cuentas con tanto dinero, bueno, pues vete a ese tipo de lugares, a ese tipo de establecimientos donde puedes encontrarlo mucho más barato. Porque a fin de cuentas, un libro vale lo que cueste y malo. No es que no tiene ilustraciones. Así que si tú pensabas que podía tener ilustraciones, no. Por eso lo dije en los pros, es lo valioso de este libro. Que te permite imaginar totalmente el espacio, el tiempo, la situación. No necesitas una ilustración. Solo lo digo por aquellos que les gusta ver ilustraciones en los libros, bueno, este no es el caso. En pocas palabras, es un libro que vale muchísimo la pena. Un libro clásico que tienes que leer. Valiosa porque te permite imaginar a mil por hora. No te da chance ni siquiera de ir pensando la atmósfera. Automáticamente en cuanto lo lees, ya estás ahí. De verdad, creo que debes darte la oportunidad de leerlo. Y compartirlo, por supuesto. Eso fue todo. Llegamos al final del video. Dime si te gustó este desmenuzando libro. Te pido también que si te gustó este video, nos regales un like. Ya que eso nos ayuda mucho. Recuerda que puedes suscribirte. La suscripción es totalmente gratuita. También puedes compartir estos videos. Para que nosotros podamos llegar a muchísima más gente. Bueno, y eso fue todo. Recuerda que la próxima vez que nos veamos, será por aquí. Bye.